Juguetes, caramelos, comida y un show navideño fue lo que recibieron los niños y niñas de la parroquia Caña Quemada del Cantón Pasaje por parte del gobierno parroquial este jueves 23 de diciembre en la cancha de la cabecera cantonal. En el 2019 nosotros hicimos un evento, lamentablemente por la pandemia no lo pudimos hacer el año pasado, pero me caracterizo en que todos los años los niños lleven su sonrisa, tengan su sonrisa y que en realidad los disfruten ellos aquí con los payasitos, lamentablemente el payasito ya se fue, pero lo hacemos de todo corazón para los niños. Todo esto que usted ve aquí, todo es gestionado, porque como todos saben ustedes, nosotros no podemos sacar dinero de las arcas de la junta parroquial para eventos. Lo hacemos en gestión, pidiendo, molestando y en realidad me siento orgulloso porque en realidad la gente se apoya, se apoya para los niños aquí. Desde las 11 de la mañana, los menores junto a sus padres de familia llegaron al lugar para vivir la Navidad. Según el presidente del sector rural, el agasajo no hubiera sido posible sin el apoyo de vecinos y ciudadanos comprometidos con su parroquia. Las mamitas, está la reina del Cantón Pasaje, la reina de Caña Quemada, la reina del Cantón Pasaje también es de aquí, de la parroquia. Tenemos a las esposas de los diferentes vocales, a mi esposa, estamos aquí al pie del cañón para que todo salga de la mejor manera. Y todo el cariño, nosotros lo que hacemos es darle felicidad a los niños. Niños y niñas menores de 8 años recibieron juguetes. El objetivo del agasajo fue regalarle una sonrisa y demostrarles el afecto a cada una de las familias de Caña Quemada.